Oh, vale Y la granada en el 4 Vale Tengo munición de escopeta Sí, que bueno Llevo la puta vitiath que llevaba de aquella Es que me da rabia tirarla A los fulones de aquellos les quité ¿Cuántas balas? Espera, 30 100 balas Yo estoy por hacerme una segunda base por Hostia, pensaba que era un tío Yo estoy por hacerme una segunda base por aquí, por la costa La costa está bastante guay Poder ser base, la verdad Vives bastante tranquilo La verdad, me estoy encontrando Mucha más gente por la costa Bueno, últimamente cuando juego Que por el interior Sí, ¿verdad? Yo creo que es porque la gente se queda mucho más por la costa Y no son bambis Me estoy encontrando Bueno, el otro día tuve UPP con uno Que resultó que era Creo que era None Que me dijo Si no, mejor no intentarlo Claro, es que ese es el rollo Porque tienes que estar todos los días Que si Que si los materiales Que si no sé qué Veo un tío, veo un tío Veo un tío O sea, el pueblo de Sonichi El cruce Yo lo llamo Kroh Roach ¿Sabes qué te digo con Kroh Roach? Que son las casetas estas juntas Que están Creo que no me ha visto el tipo Que hay un spawn de coche, ¿verdad? No sé, tío No sé Pero Voy a esperar a ver si va con alguien El tío está dando vueltas sobre sí mismo, tío Está jugando, no sé A la gallina turuleta o algo Espérate, a ver si va con alguien, ¿vale? Voy a coger mejor posición ¿Te vas a venir por aquí? Ah, está persiguiendo un zombi Estoy subiendo para ahí Vale Incluso a este lo podríamos rolear, creo yo Nada, va muy bambi, ¿eh? Va muy bambi Se está vendando Voy a mirar a ver si va con alguien El deporte nacional de Xenarus, tío Caza del bambi Sí Tío, tengo unas botas jodidillas, ¿eh? Se mete en la casa, se mete en la casa verde No Da la media vuelta Está dando vueltas Uy, este es nuevo, nuevo, ¿eh? Vale, ha cogido el camino hacia el interior Si quieres, le sigo ¿Te interesa o no? No lleva nada de valor, ¿eh? Buah, buah, buah No sé si te interesa hacer algún tipo de roleo o algo ¿Hacia dónde ha tirado? Hacia el interior El camino O sea, crorroas, ¿vale? Sitúate Pues el camino interior Puedes ir para arriba O puedes ir para abajo Exacto, para Mira, es un zombie, tío Yo no sé qué coño estaba haciendo aquí Lo he perdido un momento Ah, ya lo veo Se está metiendo en el granero este Está más perdido el pobre Está mirando al cielo, ¿sabes? Lleva hasta una Chen Light ahí en la mochila en plan a los pros Debe estar diciendo Buah, llevo una Chen Light aquí, ¿sabes? ¡Qué pro soy! Claro, es que era de noche, tío El tío debía ir con la luz encendida, colega Wow Vale, voy a estalcar un ratito A ver qué hace, ¿vale? Vale, después ¿Tienes pensado de hacer algún rol específico? O improvisamos algo Improvisamos, ¿no? A ver, que tengo yo en la mochila para hacer algo así como Le digo que está infectado y se tiene que cortar el brazo Por ejemplo Tengo una chuela Engancha Tienes que engancharlo ahí Me acuerdo, le hicimos un rol a unos una Buah, eso fue un reseazo, tío En Camisobo Que parecía un fulano Creo que era argentino, un pavo Y en plan Estaba el león Lo enganché yo Lo esposé y tal No sé qué El león me espeló en la comisaría Y Y lo llevé hasta la comisaría Y lo empezó a interrogar Buah, muchas resas, tío Lo metimos en la celda Lo atrapamos Sí, me comentó algo así Vale, estaba uno Unos Diez metros mía Yendo por el sendero Se ha parado, no sé a qué ¿A qué distancia estás aproximadamente? Pues bien, estoy en la curva De la muerte, tío Lejos, eh No, la paso y estoy ahí ya Creo yo, ¿no? Sí Es la curva de la muerte Y ya llegas al cruz Vale, el tío se ha parado El tío se ha parado A ver si voy a ver si tengo esposas o algo Yo tengo esposas No, tampoco Hostia Puedes amarrar a la peña Con el alambre de espino, tío Lo que no sé Es si te desangra Tampoco tengo Hostia, que me quedé flipado Con lo que enseñó el tipo este ¿Quién fue el...? Bueno, uno de estos Que subió lo del panel de estadísticas, chaval Mi puta vida, tío Hostia, sí Y si se ha recorrido Chernarus No una, ni dos Tres, cuatro, cinco veces, eh Flipa, eh El tío este sí que está haciendo Un wall simulator Pero oye, a mí me gusta, tío Que haya gente así, la verdad El tío va friendly, eh El tío ahí va matando zombies Tiene seis mil y pico puntos De matar zombies únicamente Tiene tres player skills Se ha quedado parado, tío No sé si se ha caído Vale, se ha quedado parado Sí Pobre chaval Hostia, le va a matar un zombie, tío Espera, espera, espera El zombie acaba de alertar al chaval El chaval está feca, eh Guau, lo voy a tener que salvar, colega Ah, no Se está moviendo, se está moviendo Se ha quedado parado Y el tío se ha dado cuenta en el momento ¿Estás llegando? Sí, estoy llegando Ya pasé la curva Voy a ver si se defiende bien Pues el tío Es que también solo a él se le ocurre Hacer la puta base, tío Al aire libre de los coches Claro Habréis saltado y ya está, ¿no? Joder Primero lo intentamos por un huequito Que a mí no me dejaba entrar Y luego fue pegar el coche A uno de los containers Subirnos los tres Y hacer escalera Se puso León Se puso None Y yo chimpé encima de los dos Y pa' dentro Pues el chico estaba pensando Que le habían entrado por bug Creo que me ha visto Creo que me... A ver, espérate Pues no, pues no No fue ningún bug Totalmente legal Sí, sí, sí Me ha visto porque está alzando las manos Está alzando las manos, tío Llegas o no Es que no quiero hablarle yo, tío Porque si me conoce No va a ser lo mismo, ¿sabes? Estoy llegando, estoy llegando Ah, no El tío está probando los comandos Está probando todo Uy, es muy nuevo, ¿eh? Granado grande, ¿no? Sí De madera Tú sigue Hacia el camino que lleva Recto hacia la derecha Y te vas a encontrar un tío parado ahí Viendo a la nada Ah, eso sí Lleva mochila roja Te escucho ¿Qué pasa, compañero? ¿A dónde vas? Nada, estoy escribiendo como El otro rol El otro rol ¿El qué? ¿El qué? Ah, viendo los controles Del juego Es que apenas Primer día Primer día en PC Vale ¿Qué estás buscando En concreto? Bueno Veo que se corre con shift Madre de Dios Hay que intentar Darle una buena experiencia, tío Para que coja Gusto al daisy Creo que Según yo creo No puedes correr automáticamente Creo, ¿eh? Presionando la W Y shift Pero tienes que mantenerla presionada No hay nada automático Cuando te diga O sea, voy a aparecer yo en escena, ¿vale? Y os voy a decir que hacéis las manos Alza las manos, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Cómo, cómo, cómo? Espera que me está contando este Que se fractura Vale, qué bueno Voy a aparecer en escena Voy a decir que hacéis las manos Que tenéis las armas, ¿vale? Vale Hacerlo, ¿vale? Vale Yo creo que con el botón izquierdo Del ratón, tío Voy para allá Manténlo presionado Pues yo viendo Los controles ¿Qué controles? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué controles? ¿Es tu amigo? Nada, acabo de Acabo de De despertar por aquí Tío, manos arriba ¿Dónde está? Tú, el militar ¿Es tu amigo? No, no Lo acabo de conocer ahora ¿Y esa bandana azul Que eres de la ONU? Eh, no Me la encontré por el camino Bien, bien De acuerdo Dejad las mochilas en el sol Anda Dios Tú también, el militar ¿Que eres un desertor? No, no, no Yo voy solo Voy solo Muy bien Vas solo, ¿no? ¿Seguro? Sí, sí, sí Me ha apagado Me ha apagado Y no mováis Ni un dead Coño, ¿no tienes ¿No tienes nada De la mochila? No tengo nada ¿Y el otro tampoco? Pero si no lleváis nada ¿Qué habéis estado Haciendo todo este tiempo? Yo acabo de despertar Para pasar por estas tierras Tenéis que pagar un peaje Y no tenéis nada En las mochilas ¿En serio? Bueno, tendréis que pagar Tendréis que pagar El precio de la sangre Bueno, le vale Sí, sí Te doy mi ropa Te doy mi ropa Ahí tenéis un hacha Tú llevas un hacha Arriba, ¿no? En el hombro Bueno, pues A luchar por vuestra vida Es lo que hay Tú, quítate el casco Casco y chaleco Muy bien Ya está, ya está El que sobreviva puede irse Empezar Como me mate, te mato Tío, 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 tío Somos dos Podemos contraer No lo intentéis Está armado Vamos Vamos Ahí, te está haciendo Un ataque volador, ¿eh? Ojito, ¿eh? Que me ha hecho dos cortes Hijo de puta Ojito Ojito, que te mata, tío No te preocupes Que yo comparto mi equipo contigo, ¿eh? No te preocupes Si te mata, tío Hijo de puta Ni te rayes, tío Vamos, vamos He visto zombies con más movilidad Ojito, ¿eh? Ojo, que te mata Bueno Tenemos ganador Muy bien ¿Segue vivo? Mierda ¿Segue vivo? No lo sé No, ha muerto Bueno, ya podemos dejar de rolear ¿Qué, vives o no, tío? No lo sé Cinco cortes ¡Hostia! ¡Oh! Pareces un gorrino, tío Hostia, tío Espera, te voy a ayudar o algo, ¿eh? ¿Qué? Dale, dale, dale Dale, dale Menos mal que tenía aquí vendas Para parar un trincho ¿Estás bien? Cero de sangre Vale Ya está, ya está, ya está Vale, vale, vale Espera, a ver si tengo algún tipo de... Espera Hostia ¡Ay, ay, ay! Perfecto, tío ¡Uf! ¿Cómo te ha dejado el equipo? Dañado Mira, tiene comida aquí, si quieres Ay, pobre chaval, tío Pensaba que te iba a matar él, ¿eh? Sinceramente Coge mi achuela Le faltó poco, ¿eh? No sabía que podía tener cinco cortes, chaval Tenía la esperanza de que te matara en verdad, tío ¿Sabes? Pero bueno, el chaval lo intentó, ¿eh? Sí, sí Yo creo que te salvó la ropa Puede ser, seguramente Hijo de puta, es que pegaban muy rápido Y luego decía que no sabía pegar, hijo de puta Pues nada, no tenía mucho, la verdad No, no, te hice un ataque volador de estos Salochun Norris Flipas, ¿eh? Sí, sí, sí Totalmente, ¿eh? Probó que mejor Cuchillo de cocina Cuidado de las cosas, no sé que te van a desaparecer o algo Hay una cinta americana aquí, si quieres Llevo kit de costura siempre Joder, no tengo intravenosa, tío Si no te metería una Sí, ahora esas mierdas ahora cunden la vida, ¿eh, tío? Pues sí Tengo una epinefrina Pero esto no te va a hacer nada ¿Sabes qué pasa? Que realmente ahora... Cógete el arma, ¿eh? ¡Hostia, el arma! Te va a desaparecer Se me fue la olla, chaval Ya se me olvidaba el arma, tío Vamos por la costa igual, ¿no? ¿Sabes lo que pasa, tío? Que... Sí, 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 sí Toma comida, toma comida Tengo, tengo, tengo Voy a tope, voy a tope de comida Vale Que ahora, claro El arma de actual es mucho más rápida que tu hacha, por ejemplo Y los cortes ahora se notan un huevo Porque te desangras en nada Quiero decir Él tiene muchas probabilidades de hacerte un corte más que tú a él Él te puede hacer dos cortes mientras que tú le puedes hacer uno En el tiempo que estás cargando el arma, él te ha hecho dos seguro, vamos Si estáis a melee Y es lo que ha pasado Y te estabas desangrando No era por el daño del arma, sino por los cortes, tío Que te ha hecho bastantes Sí, sí, joder, cinco, tío ¡Ojo, ojo! Hay otro... ¡Ah, no! Pensaba que era un tío Y digo, hostia Otra prueba de fuego para ti Sí, no hay Joder ¿Te ha hecho una inimuna o sí? ¿No es todo lo que hay ahí? ¡Shh! Sí, sí, están por aquí Están por aquí Nada, tranquilo, no van a hacer nada ¿Pero es Bambi o...? Debe ser el Bambi, tío Debe ser el Bambi, tío Echame estecillo Sí, nunca estaré más Vale ¿Y una Haunting, te puedo pillar de una de esas armas que tienes en el dispensario? Sí, pilla lo que quieras ¿Visto que tenías una Haunting por aquí? Sí, aquí, en la Bambi line No veo a nadie Ahora he pasado de largo El tío, como no tenía nada que perder Debe estar dando vueltas Y seguramente intentará matarnos, ¿eh? Conjito Vale, le das un Bambi con una mochilita De lo que puedo tipear ¿Tienes un huevo de CRs? Mira, Lois, me está amenazando con un martillo Hostia, el gilipo es Le está pegando a la base No le vale la Haunting, macho Hostia ¿Te has matado? ¿Eh? ¿Te has matado? Hombre, le está dando con el martillo a la base, chaval Hombre, dale un golpe de aviso Le di un golpe de aviso Lo que pasa es que le di la cabeza Mira, con el martillo en las manos El tío intentaba arrabiarte Pobre, no lleva nada, tío Ah, veo que estáis haciendo segundo piso Sí, para campear por ahí arriba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!